Escrito por don Emilio Torres, poeta, maestro, tisleco, allá en los albores del siglo XX. Emilio Torres es el dueño de este diálogo que seguimos disfrutando. Señores, vayamos a los hechos. General Vicente Guerrero, le mandé distintas cartas, las que usted jamás me ha contestado. Y le ruego sin recelo que te unas a mi lado. A tu lado no he de estar. Mientras vive en mis montañas, yo jamás sé de aceptar esas leyes de la España. Solo el cobarde se engaña y acepta la vil promesa. Yo jamás aceptaré. Mi patria es la que me interesa y por ella pelearé. Mientras Dios me dé licencia. Mire, somos mexicanos, hijos de la madre patria. Debemos darnos la mano para no destruir la mata. Y nos tomen por tiranos. ¿O que no somos mexicanos nacidos en este suelo? Si usted me da su mano, yo le propongo el indulto. Eso para mí es un insulto y jamás sé de aceptar. Y hoy, señor Iturbide, se lo voy a demostrar. ¿Y por qué? Porque soy Vicente Guerrero y la letra B dice, ¡Viva Guerrero! No dice que ese indulte sería decepcionar. Y en tiempos venideros ya nadie me haría formal. General, general, es mucho lo que usted ha sufrido y al fin de todo esto no ha de triunfar. Mi cadáver ha de enterrar si lo traspasa su acero, pero no he de traicionar. ¿Qué sería de guerrero? Yo jamás he de dejar sin recorrer este suelo que ha venido a usurpar. Este canalla extranjero. Y si usted es verdadero y se inclina por el rey que domina desde España, tal vez su vista lo engaña y no tiene otra ley que marque la independencia por esta otorga prudencia y me quiera convencer. Pero eso no lo ha de ver. En las montañas del sur ya murieron, mis hermanos. Quieren borrar sus creencias. Sería la gran indecencia que pudiera cometer. Y antes de convencer al que tiene usted a su lado, lo va a hacer entender con este asilo templado. General, escuche, pero escuche muy bien lo que le voy a decir. Usted me quiere matar. Yo no deseo morir. Lo invito a parlamentar. ¿De qué manera? Que nos unamos los dos y juntemos vuestras manos y nos veamos como hermanos encomendados a Dios. Dios escuchará nuestra voz y con su auxilio poderoso haremos frente al tirano que a más de 300 años se apoderó de la patria. Vuestros ojos han palpado infinitos desengaños. Lo lamenta el mexicano que ha nacido en este suelo. Soy su amigo. Soy su hermano. Y me pido que acepte vuestra mano. Yo aceptaré vuestra mano solo con la condición y lo estimaré sincero si es en bien de la nación el honor de nuestro acero y con la palabra hermana al decir que nos unamos y el rigor impongamos en sacar el extranjero que invadió nuestro suelo en donde siempre habitamos. Todo eso arreglaremos. Ya le dije soy sincero y su amigo verdadero y le pido que acepte vuestra mano. Venga su mano primero. Con gusto, general Guerrero. Y como prueba que así lo quiero reciba un estrecho abrazo. Yo acepto desde luego como hombre verdadero que se atienda a nuestro triunfo y se salga el extranjero recabemos este suelo que ya se había usurpado y que se evite ya la sangre que tanto se ha derramado. Que venga la paz bendita acabemos de arreglar y que el Dios de los destinos nos ayude a prosperar. De acuerdo a nuestras ideas es mi forma de pensar que se sella la contienda y que se deje de matar. La gente la gente se está acabando y no va a haber con quién pelear. Este suelo que pisamos. Señor general Iturbide antes de terminar a vos voy a recordar que en premio de nuestra hora ya pedimos por el amor al pabellón tricolor el que hemos de respetar y defender con valor. General, juntos juntos levantaremos esa bandera iniciada que juraremos en Iguala por todos los mexicanos que tan importante es como símbolo nacional que nuestros ejércitos lleven al frente el emblema trigalante. ¡Oh, qué nombre tan brillante que simboliza el honor con denodado valor y la esperanza gigante venida del mundo vivo! Insurgentes ¡Viva el general Agustín de Iturbide! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el glorioso pueblo de Acatempan! ¡Viva! 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 Compañeros ya somos hermanos ¡Viva el general Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el glorioso pueblo de Acatempa! ¡Viva! 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 Y de esta manera el ejército insurgente y el ejército realista se funden en este abrazo para conformar el ejército trigalante que comienza un éxodo por toda la República mexicana de aquel tiempo para entrar finalmente el 27 de septiembre del año 1821 a la Ciudad de México ya triunfantes para que el 28 se firme el acta de la independencia avalada ya por el gobierno español esta es la forma de como el pueblo de Acatempan de como el municipio de Teloloapan de como el Estado de Guerrero celebra festeja el inicio de la consumación de la independencia 200 años de libertad 200 años de independencia 200 años de patria vamos a pedirle a toda nuestra amable concurrencia nos haga el favor de acompañarnos con el glorioso himno nacional mexicano aplausos aplausos